Redoble de tambores, porque en mucho gusto, Augusto Schuster nos presenta su nuevo éxito, Me Enamoré. Todo comenzó en aquel momento, en que nuestras miradas se cruzaron, como si se detuviera el tiempo y te conociera del pasado. Nadie escoge un amor, nadie escoge el momento, llega como un ladrón y te roba el aliento, vuela como una flor, desescriba por el viento, nadie sabe a donde va, pero llega con el tiempo. Me enamoré, me enamoré de ti, me ilusioné, desde que te conocí. Me enamoré, me enamoré de ti, lo malo se fue, desde que te conocí. Porque sin buscarte más te encuentro, te diste sentido a mi pasado, porque te quiero hasta los efectos, más de lo que había imaginado. Nadie escoge un amor, nadie escoge el momento, llega como un ladrón y te roba el aliento, vuela como una flor, desescriba por el viento, nadie sabe a donde va, pero llega con el tiempo. Me enamoré, me enamoré de ti, me ilusioné, desde que te conocí. Y me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti, lo malo se fue, desde que te conocí. Nadie escoge un amor, llega como un ladrón y te roba el corazón. Nadie escoge un amor, llega como un ladrón y te roba el corazón. Me enamoré, me enamoré de ti, 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 me ilusioné, desde que te conocí. Me enamoré, me enamoré de ti, me enamoré de ti, me enamoré de ti, lo malo se fue, desde que te conocí. Nadie escoge un amor, llega como un ladrón y te roba el corazón. Nadie escoge un amor, llega como un ladrón y te roba el corazón. Nadie escoge un amor, llega como un ladrón y te roba el corazón.